Gracias Canarias, gracias por elegirnos, por escogernos para repasar y analizar la actualidad cada martes y cada jueves aquí en Mírame Televisión. Hoy lo hacemos junto a David Cuesta y Óscar Martín. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Y se une prácticamente de forma inmediata a alguien que podría decir no es juez, pero sí es parte. Va a ser el próximo invitado al que vamos a saludar en unos instantes y es que la primera noticia con la que hoy vamos a arrancar era una noticia que hemos tratado, una información que hemos tratado en reiteradas ocasiones aquí en Mírame y que definitivamente ya ha tenido un cumplimiento porque finalmente el juez Alba ingresa en prisión en Las Palmas 1 para cumplir los seis años de condena que se sentenció en su día por el Tribunal Supremo, ¿no, David? Sí, bueno, primero lo ratificó el Tribunal Supremo seis años y medio y yo creo que hoy es un día en el que los que nos gusta la democracia, los que nos gusta el Estado de Derecho debemos estar felices. Es verdad que esto tenía que haber pasado hace 11 meses desde que la condena se hizo firme, pero después de todas las triguiñuelas que ha podido poner en marcha, después de intentar evadir la cárcel alegando una enfermedad mientras cogía sol en la playa, después de todo lo que hemos visto, hoy incluso hasta última hora intentando recusar por enésima vez al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se ha hecho justicia porque Salvador Alba ya está en prisión, está donde tiene que estar por ser un juez corrupto. Yo escuchaba hace unos instantes, viendo el informativo de la Sexta, el informativo nacional, y tuve la oportunidad de escuchar a Victoria Rosel y precisamente se refería en estos términos en el día de hoy como un día desde su punto de vista para la celebración de la democracia, porque no se trata de un ciudadano cualquiera, David, se trata de un juez corrupto. Ya no es juez, hay que empezar a dejar de llamar a los juez porque por suerte también ya no es juez. Bueno, por suerte porque para que dejara de ser juez costó lo que prácticamente ha costado para que entre en prisión. Pero bueno, hoy está con nosotros, insistía en decirle, no es juez, pero sí es parte, Carlos Sosa. Buenas noches, bienvenido amigo. Buenas noches, bien hallado, gracias. A lo mejor no ha sido del todo correcto en lo que decía Victoria Rosel, pero ella celebraba el que este ex juez corrupto entrara en prisión y la verdad es que sinceramente yo me uno a esa declaración porque mientras hemos pasado semanas, meses, hasta que definitivamente hoy se produjera este hecho, la sociedad, quienes están en prisión o quienes están pendientes de entrar en prisión no tienen las artes para, bueno, evadir una condena como este señor ha podido evadir riéndose de la justicia durante todos estos meses. Pero lo importante es que ella está en prisión. Pero, Carlos, a mí me gustaría, porque insisto, ha sido parte de todo este calvario, que me recordaras o que me digas cuál es la sensación que has tenido cuando definitivamente vistes que eso que parecía casi imposible fue posible y es que en la tarde de hoy o en la mañana de hoy definitivamente el juez Alba cumple y condena. Bueno, ante todo creo que hay que informar a los telespectadores para que tengan todos los elementos de juicio posibles, que soy pareja de Victoria Rosel, por lo tanto he sido víctima colateral de las andanzas del señor Alba porque en realidad para tratar de hacer daño a Victoria Rosel lo que trató de investigar el señor Alba fueron presuntos negocios míos con el empresario Miguel Ángel Ramírez. Negocios que se demostró que no existían, pero que él se inventó en determinados informes para poder perjudicarla a ella. El sentimiento de hoy es un sentimiento que les parecerá a todos un poco irracional, pero es un sentimiento extraño como de vacío de repente, ¿no? Han sido seis años de mucha tensión, especialmente para Victoria Rosel porque era la destinataria principal del ataque y de la conspiración porque se pretendía apartarla no solo de la vida política para que no pudiera competir en igualdad de condiciones con José Manuel Soria porque ambos se presentaban al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Las Palmas, ella por Podemos, él por el Partido Popular, no solo por habernos quitado de encima esa sensación de tensión, sino porque desaparece una persona que ya no podrá hacer nunca más daño a la gente vestido con la toga. Piensen que si hizo esto con una magistrada, no querramos imaginarnos ni por asomo qué puede haber hecho con personas con menos capacidad de defensa, con menos dinero para pagarse buenos abogados. Y luego, sinceramente, me asalta un sentimiento de profunda decepción con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. No es posible que haya tardado 11 meses en hacer cumplir una sentencia, ya no digo encarcelar, da igual lo que sea la sentencia, hacer cumplir una sentencia, porque imagínense cualquier persona penada, cualquier persona condenada, que pueda ejercer los mismos derechos que ha ejercido el señor Alba y que le hubieran hecho caso. O sea, que el Tribunal, cada vez que presentó un escrito, paralizara la ejecución de la sentencia. 11 meses. No es moco de pavo 11 meses, aunque la sentencia inicial era de 2019, en noviembre del 21 se hizo firme esa sentencia. El Tribunal Superior de Justicia ha tardado 11 meses en meter a una persona en la cárcel. Yo siento una profunda decepción y creo que la justicia en este país no es igual para todos. Carlos, sin embargo, hasta el último minuto intentó evadir entrar en prisión. Sí. Volvió a recusar por segunda vez, una cosa que es de absoluto fraude judicial, al mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia, que había recusado en junio, repito el mes, el 8 de junio lo recusó y la justicia tardó cuatro meses y medio en resolver esa recusación. Esa recusación que se trabó con otra recusación, pero entre unos y otros, al final, lo que se ha producido, que este señor esté, como en las imágenes que estamos, de vacaciones, 11 meses sin entrar en prisión, sin que se cumpla la condena. Sinceramente, ya está, ya ha terminado esta escapada del juez Alba, ya está en prisión, ahora falta que lo destinen a una prisión definitiva, porque en ninguna prisión de Canarias puede quedarse, porque ninguna reúne las condiciones para una persona con esas características como penada, pero bueno, ya ha terminado esta pesadilla y a otra cosa. Queda mucha gente fuera, gente que no ha sido ni siquiera investigada, porque el juez Alba, como ustedes saben muy bien, no actuó solo. Qué potente eso que dices, Carlos. Se refiraba a José Manuel Soria, por ejemplo, en este caso. Hombre, es evidente que para que el juez Alba pudiera hacer eso, desde un despacho de la Ciudad de la Justicia, tenía que haber más personas que lo supieran y eso lo consintieran. Y para que pudiera presentar informes falsos en el Supremo, a petición del Supremo, tenía que haber gente en el Supremo que lo supiera y que lo animara. Y luego un ministro del Reino, no es Moco de Pavo, que se unan en una conspiración de este calibre, un ministro del Reino, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, un magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas, algunos de sus compañeros y dos fiscales, el fiscal Guillermo García Panasco y la fiscal de Magdalena Ríos. Sin todo ese concurso, hubiera sido imposible que el juez Alba hiciera esto. Es imposible. Carlos, tiene todos los elementos de una serie de Netflix, ¿te lo digo en serio? O sea, volgámonos por un instante en la piel de que todo este entramado hubiera prosperado, que hubiera sido no solamente de la carrera judicial, de una letrada, de una jurista como Victoria Rosel, de una política como Victoria, que también lo es, sino que hubiese sido de la sociedad y de la judicatura teniendo a gente como este señor haciendo cosas y deshaciendo con políticos, con fiscales y con toda esa peña de arriba, de abajo y de en medio en contra de otras personas. Me parece de verdad de ciencia ficción prácticamente. Sí, es una historia que efectivamente hoy lo hemos estado debatiendo en nuestro periódico. Es una historia propia de un serial, de una serie, de no muchos capítulos, pero para unos cuantos da, porque todas las derivadas que tuvo esta conspiración son muy llamativas. Yo acabo de decir algunas cosas que tenemos probadas, pero que decidimos no judicializar porque hubiera sido una equivocación estratégica tratar de disparar para todo el mundo porque todo el mundo dice y Soria, bueno, Soria era el beneficiado de las acciones del juez Alba. ¿Y por qué el juez Alba hacía esto? Porque Soria le había prometido apoyarlo para el Consejo General del Poder Judicial o para la Audiencia Nacional en el peor de los casos. Ya se sabe que el PP coloca a jueces de su cuerda en la Audiencia Nacional. Ahí tiene a García Castellón. Sin ir más lejos, justo ejemplo de mala praxis judicial. La estamos viendo todos los días, ¿no? Pero efectivamente es que Alba conspiró tanto que llegó a negociar con un delincuente ingresado en prisión por delitos muy graves. Llegó a conspirar para ver si ese delincuente le conseguía información perjudicial para Victoria Rosel. Se trataba de acabar con su carrera. Insisto en que no solo acabar con su carrera política, que ya es grave, porque no solo atentó contra ella, sino contra el derecho de las personas que la votaron, que vieron cómo perdían a sus representantes en el Congreso de los Diputados por una conspiración así, sino también querían acabar con su carrera profesional. Y ya colateralmente, con mucha menos importancia, pero también tiene la suya con este periodista con su periódico. Eso es evidente. Era una bomba con unos efectos demoledores. Lo recuerdo perfectamente, Carlos. Sí, a mí, Carlos, buenas noches. En estos últimos episodios del fin de semana donde hasta el límite, hasta el último momento, el señor Alba ha estado burlando a la justicia, poniendo en jaque el Estado de Derecho y a la sociedad canaria en este caso, la sociedad española, me ha llamado la atención en unas declaraciones que hacía el fin de semana su esposa, la esposa del señor Alba, donde ella denunciaba como argumento de defensa el hecho de que la policía haya sido directamente y que le haya notificado en su domicilio la resolución de que tenía que entrar directamente en prisión, que decía que tenía que haber sido un juzgado y luego una declaración donde ella dice, bueno, ella anuncia que efectivamente el martes se iba a entregar ya. ¿Qué gilipolles es eso? No, que se iba a entregar. No, perdónate. Yo no sé cómo funciona muy bien esto, pero ¿y para qué está la policía? Si el juzgado te quiere notificar, va y te lo manda. Claro, ella denuncia que fue la policía quien fue a su casa, dañando evidentemente a su familia, a su hija, luego que tenía que haber sido un juzgado y ella anuncia que el martes el señor Alba entraba en prisión porque no sabía nada de él desde hace cuatro días que estaba el señor Alba escondido. Bueno, esto es que, insisto en lo de la serie, la serie documental o docudrama, yo creo que se va a hacer y tendrá muchos seguidores porque ustedes fíjense que madre se preocupa porque su hija en la puerta de su casa toca el timbre de la policía y no por tener un delincuente en el mismo salón al lado de la mesa de camillas. Un delincuente que, y esto es muy importante conocerlo para explicarse todo lo demás, se estuvo escondiendo meses de una notificación del Consejo General de Poder Judicial para expulsarlo, para suspenderlo provisionalmente de la carrera de la carrera como magistrado, se estuvo escondiendo, no abría la puerta, la policía local le tocaba, los agentes judiciales tocaban y no abría la puerta y sabían que estaba dentro, pero no abría la puerta para no recibir las noticias. Perdóname, Carlos, pues más claro me lo pones, esa madre por aguantar las impertinencias o las costumbres, las traxis de su marido sometió a su hija o a sus hijos en este caso a que la policía no fuera una vez sino más de una objeción a notificarle, o sea que es que chico de perogullo, ¿no? Bueno, hubo un... aunque tuvieron que asaltarlo, valga el término, en el aeropuerto, sabían que iba a tomar un avión y lo tuvieron que notificar en la puerta de embarque porque era imposible localizarlo, se escondía como una rata y entonces, claro, este último, como le faltaba un día para, había que notificarle que tiene 24 horas, pues la sala decidió que había que notificarlo con la policía judicial y la policía judicial fue la que le notificó, del mismo modo que mandaron a la policía judicial a buscar mi contrato con la Unión Deportiva Las Palmas, mandaron a la Guardia Civil, estas cosas funcionan así, yo no me quejo de que me manden a la Guardia Civil porque está para cumplir sus funciones, pero ellos se quejan por todo, parece mentira que ella sea secretaria judicial y que él sea juez y magistrado, que él fue implacable con todos los justiciables a los que mandó a la cárcel y pretende que no se cumplan las leyes con él, esto es lo que ha pasado, pero desgraciadamente aún estando él en su derecho a defenderse como le plazca en el Tribunal Superior de Justicia a mi juicio no ha estado a la altura de las circunstancias. David. Sí, bueno Carlos, yo quería hacerte dos preguntas porque hay cosas que a mí me siguen llamando la atención, yo creo que, bueno, este asunto se ha explicado, lo hemos contado muchas veces en esta mesa, diferentes medios de comunicación, en Canarias ahora se ha contado, se ha hecho un seguimiento a todo lo que ocurrió con el juez Alba ha tenido un final que yo creo, me atrevo a calificar de feliz, creo que es un final feliz por lo que decíamos antes para la democracia, para el Estado de Derecho que no es el final ideal porque esto tenía que haber acabado mucho antes, de hecho esto no se tenía que haber producido nunca en un Estado de Derecho como este, pero Carlos, aquí durante toda esta trama, durante toda esta conspiración, tú lo has explicado muy bien, se han juntado elementos del Poder Judicial con medios de comunicación, con altos cargos políticos, pero es que hace tan solo un mes seguía habiendo medios de comunicación que publicaban informaciones en las que señalaban a Victoria Rosel y anunciaban o contaban cuestiones que utilizaban para perjudicarte a ti o para señalarte a ti en esas informaciones, hace tan solo un mes informaciones que salían de medios digitales canarios que después reproducían medios nacionales muy vinculados con la derecha y con la extrema derecha, yo la pregunta que te quiero hacer Carlos es, ¿esto no ha acabado todavía? No, esto no acaba nunca, esto no acabará nunca, o sea, la persecución a la gente de Podemos, el lawfare que se llama, la persecución judicial y la persecución mediática no va a acabar nunca porque la derecha no se resigna a perder el poder, la derecha en España cree que el poder le pertenece por naturaleza, o sea, esto que está ocurriendo de que haya un señor de izquierda gobernando con un partido más de izquierda todavía, para ellos es una cosa inadmisible, es un ocupa, lo han dicho, o sea, no lo estoy improvisando yo, han dicho que es un ocupa, que es un gobierno frankenstein, han dicho de todo, ¿no? Y de ese gobierno, de esa coalición, la parte, digamos, más marciana, la que no forma parte del bipartidismo histórico, estorba, y por lo tanto, todos esos medios de la derecha, empezando por el mundo, que yo lo sitúo en esa franja ideológica, harán todo lo posible por perjudicar. Si ahora Victoria Rosel ha vuelto a sonar para ser vocal del Consejo General del Poder Judicial, pues hay que atacarla por tierra, mar y aire, como sea, desprestigiándola en lo personal, en lo familiar, en lo profesional y en lo político. Da igual, se trata de eso, de que el poder les pertenece y no se resignan a no tenerlo. Y después hay otro elemento que es clave en toda esta historia, que es Miguel Ángel Ramírez, básicamente, porque al final todo esto surge a través de esas diligencias, la 644-2014, si no me equivoco, en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. Quiero preguntarte, Carlos, si todo esto al final ha beneficiado a Miguel Ángel Ramírez y cuál es la situación de esa investigación y hasta qué punto se puede investigar, se puede instruir esa causa, esa diligencia 644-2014 de manera diligente, de manera en que realmente se haga justicia en esa causa y si hay algo, pues finalmente se juzgue o si no, bueno, pues se archive. ¿Hasta qué punto esto ha contaminado toda esa causa y en qué lugar queda Miguel Ángel Ramírez? Bueno, la causa 644-2014 sigue abierta a día de hoy, ocho años después, parecerá increíble, pero efectivamente es así, ¿no? Hay que recordar que la 644 son unas diligencias previas que se abren por una querella de la fiscal de delitos económicos de Evangelina Ríos contra, no Miguel Ángel Ramírez, sino sobreviviente perdón, a la Seguridad Social, disculpa, por pagar dietas como salario, o sea, por camuflar dietas, no sé qué. Bueno, el caso es que cuando entra esa denuncia, entra por dos delitos, que son Seguridad Social y Hacienda, Victoria Rosel le añade un tercer delito, que es contra los derechos de los trabajadores, para que vean todo lo que benefició a Victoria Rosel a Miguel Ángel Ramírez, que lo primero que hizo fue añadirle un delito más, lo instruyó ella, tomó declaración a todas las partes y cuando faltaba que la instrucción terminara con un informe de la agencia tributaria que solicitó la defensa de Miguel Ángel Ramírez, la fiscal le prohibió a la agencia tributaria que hiciera el informe porque podía perjudicar a su interés, a su interés de meter a Miguel Ángel Ramírez en el juicio, la jueza lo que dijo fue no, no, ese informe hay que hacerlo porque lo pide la defensa y hay que garantizar el derecho a la defensa y por ahí empezó todos los líos en ese juzgado cuando se descubrió que la agencia tributaria no obedecía a la jueza sino a la fiscal de delitos económicos, todo hay que decirlo porque estas cosas fueron parte del negocio, lo que hizo Alba al llegar a instrucción 8 de las palmas en noviembre de 2015 fue sin todavía haber puesto el culo en la silla pedir la 644 que era una tonga de folios tremenda y sin haberse los leído decir vamos a llamar a Miguel Ángel Ramírez de inmediato y le ponemos una fianza de 35 millones de euros claro ¿por qué hizo eso? pues sencillamente para acoger por salvarse a la parte a Miguel Ángel Ramírez y hacerlo venir a hablar con él y en esa conversación es cuando Miguel Ángel Ramírez le pregunta ¿qué es lo que quiere? le dice quiero que me cuentes negocios que hayas hecho en el pasado con Carlos Sosa recuérdese que ya esto venía de que se archivara la investigación de la misma fiscal contra Victoria Rosel por el contrato de alquiler que yo le hice a la emisora de radio de la Unión Deportiva Las Palmas que se demostró que estaba todo correcto que no había ningún tipo de relación porque lo hice después de que Victoria se había ido del juzgado ya se había ido para Madrid y yo hice ese contrato entonces todo eso se archivó no pasó nada me abrieron un expediente administrativo que quedó en nada también pero por el camino hubo 5 o 6 titulares del diario El Mundo y del diario La Provincia o sea que lo vamos a hacer pero todo eso quedó en nada como no consiguieron nada por ahí empezaron a rebuscar dentro del juzgado y dentro del juzgado no encontraron nada y Miguel Ángel Ramírez para poder zafarse de lo que le acababa de hacer el juez que era nada menos que arruinar su empresa con una fianza de 35 millones de euros le dijo vale lo que tú digas yo digo lo que tú digas y lo llamaron a declarar de nuevo y le hicieron 82 preguntas sobre mí que yo no estaba en esa causa 82 preguntas sobre mí y se los hizo el juez y la fiscal la fiscal de delito económico por eso digo que aquí no son todos los que son y están todos los que están con esa declaración que se filtró a la provincia y al mundo con su vídeo correspondiente pues el juez hizo un informe Soria amplió su querella contra Victoria Rosel se admitió a trámite por el Supremo por cierto el abogado era Eligio Hernández todo hay que decirlo para que estemos todos los que estamos porque fue Eligio Hernández porque el abogado de Soria era González Cuellar y se tenía que quitar para disimular porque González Cuellar ha escrito libros con Marchena ha escrito libros con Marchena es el editor de Marchena del presidente de la sala segunda del Supremo bueno entonces esos informes falsos alimentaron la querella fue admitida a trámite Victoria Rosel tuvo que dimitir y a partir de ahí se desencadenó todo cuando se rompe cuando se quiebra esto bueno ahora te contesto primero te contesto tu pregunta la 644 la estropea Salvador Alba no la estropea Victoria Rosel el que contamina la causa contra Miguel Ángel Ramírez es Salvador Alba y la fiscal y como la contamina pues metiendo en el proceso cosas que no tienen nada que ver con el proceso que pinto yo en ese proceso nada por supuesto toda esa parte del proceso en la audiencia provincial no Vicky Rosel ni nadie sino la audiencia provincial mandó tirarla se mandó apartarla y al final de la causa de Miguel Ángel Ramírez que eran como 4 años queda uno queda uno válido el 2009 que a ver si no está prescrito porque claro es que con estas cosas que están pasando o sea al final que contaminó todo fue Alba y perdón fue Alba y al final esto que ha pasado hoy pues termina beneficiando a Miguel Ángel Ramírez ¿por qué? porque se demuestra que una persona que delinquió en el juzgado le pudo haber perjudicado a él pero es que es verdad pues claro que le perjudicó pero ¿qué ocurre? que el presunto delito fiscal o lo que haya sido pues queda empañado por todo este comportamiento así son las cosas cuando se hacen las cosas mal pues que se contamina todo y fue Miguel Ángel Ramírez al final fue Miguel Ángel Ramírez al final y esto hay que reconocerlo siempre el que el que ayudó a descubrir la trama con la grabación que le hizo Alba si Miguel Ángel Ramírez no graba esa conversación Vicky Rossell Victoria Rossell estaba ahora mismo fuera de combate ni era ni sería delegada al gobierno olvídense de eso ni jueza ni nada ni yo tendría periódico esa grabación fue proverbial ¿por qué? ¿por qué? porque demostraba todo o sea era núcleo gordiano de toda la cuestión perdón es que me he enrolla mucho no pero ha sido un análisis muy interesante ¿algo más David? es duro es durísimo y además el que ha tenido la oportunidad de leer todo lo que se publicó como ha dicho Carlos de un lado y de otro al final cuando ves este resumen en minutos en boca de uno de los protagonistas de verdad que alucina no pero es clave lo que cuenta ese relato esa profundidad esa oscuridad en ese caso que es lo que relata Carlos Sosa efectivamente ¿cuántos de nosotros cuántos de nosotros que tenemos ven cuántas de nuestras parejas de las personas que tenemos parejas al final la manera de atacarnos es atacando a esas personas más cercanas eso lo sabemos lo sabemos nosotros pero bueno ahí tenemos el caso de un compañero Carlos hoy es un día para la celebración para celebrar a pesar de los errores de que hay justicia de que se ha hecho justicia tarde tarde con muchos fallos pero mira al final pues se ha hecho justicia gracias Carlos un abrazo enorme amigo muchas gracias a ustedes feliz noche gracias vamos con el caso mascarilla dejamos este asunto para seguir con más cuestiones caso mascarilla David como es la cosa si bueno la verdad es que es complicado seguir hablando de temas judiciales cuando te encuentras con este tipo de cuestiones yo he podido seguir he podido hablar con gente que está en la judicatura sobre este asunto he podido leer comentarios de mucha gente importante que consideran que hoy es un día feliz pero al final no podemos negar que lo que queda en la ciudadanía yo creo que la sensación que queda es que la justicia muchas veces nos justa en este país David fíjate una madre que el chico su hijo ya ha hecho una cosa mal y está en el derecho de protegerlo de intentar ayudarle un padre o alguien que haya cometido un error haya cometido un delito y tenga el deber de defenderse todo lo que se ha demorado este señor en entrar en prisión y por supuesto el que efectivamente la justicia no es igual para todos Salvador Alba le ha hecho muchísimo daño a Victoria Rosel que es la principal víctima de todo esto le ha hecho mucho daño a muchas víctimas colaterales especialmente a Carlos Sosa pero sobre todo también le ha hecho mucho daño a la justicia y al Estado de Derecho le ha hecho muchísimo daño por eso era un día de celebración nadie quiere que una persona vaya a prisión salvo que macho que sea un asesino pero él está donde se merece pero es que claro él está donde se merece a saberla de cosas que habrá hecho fuera de lo que no sabemos como decía Carlos Sosa lo que hizo lo hizo con una persona Victoria Rosel que tenía cierta capacidad importante fuerte de defensa siendo incluso letrada jueza imagínate lo que pudo haber hecho podía haber hecho con una persona débil sin ese tipo de herramientas para defenderse lo podía haber hundido a saber los que han quedado por el camino insisto hasta la fecha de hoy y cuántos salvadores albas hay en el poder judicial y cuántas veces estas cosas si no es por esa grabación proverbial como decía Carlos Sosa cierto y esto hubiera acabado hubiera tenido otro desenlace completamente distinto yo creo que esto merece una reflexión bastante profunda pero en cualquier caso a mí me preocupa muchísimo la deriva que está tomando este país en muchos aspectos creo que aquí también tenemos que empezar a hacer una reflexión bastante seria hacia dónde vamos a mí me preocupa muchísimo yo creo que lo que ha pasado en Italia recientemente es un síntoma de que estamos en el camino equivocado y yo siento decirlo así y yo de verdad creo que es bastante vergonzoso las cosas que estamos viviendo en muchos aspectos pero vamos a hablar del caso mascarillas porque al fin y al cabo yo sigo pensando y sigo creyendo la justicia hay que dejar claro igual que digo una cosa que la mayoría de jueces y fiscales no son como el juez Alba afortunadamente afortunadamente y que tenemos que confiar en eso para que este estado de derecho siga caminando y muchos jueces y fiscales gran parte de los jueces y fiscales están aplaudiendo efectivamente en esta jornada que haya entrado en prisión porque estaba manchando durante todo este tiempo la imagen de los jueces y fiscales de este país bueno el caso mascarilla sin duda tiene un hito clave en el futuro en el horizonte que es ese 2 de noviembre esa declaración de Ángel Víctor Torres del presidente del gobierno de Canarias como testigo en esa causa como un testigo importante muy importante después de que por ejemplo hemos sabido que el gobierno de Canarias no ha colaborado con la justicia a pesar de que siempre se les ha llenado la boca con eso como nos contaba el compañero de Canarias ahora Fran Fajardo cuando se le ha requerido documentación son cosas que yo creo que tendría que explicar también el presidente del gobierno de Canarias y también el papel que jugó aquel comité de expertos pero finalmente lo hará de manera escrita yo creo que esto también es significativo está buscando Ángel Víctor Torres evitar una fotografía en un año electoral básicamente una fotografía del presidente del gobierno de Canarias entrando a un juzgado a declarar como testigo insisto pero entrando a declarar en una causa de presunta corrupción en la que se habrían estafado 4 millones de euros de las arcas públicas en beneficio de una empresa privada de una trama porque no solo una empresa una trama con intermediarios y demás para la compra de mascarillas que nunca llegaron a los hospitales canarios yo creo que el 2 de noviembre es clave a mi parecer me decepciona la decisión que ha tomado Ángel Víctor Torres ha antepuesto su interés personal y su interés político a la transparencia porque nunca será igual él lo puede hacer y obviamente lo hace porque lo puede hacer como presidente autonómico pero nunca es igual ir a declarar a pecho descubierto cuando no tienes nada que ocultar y exponerte a las preguntas de todas las partes que responder a una batería de preguntas cerrada por escrito no es lo mismo por mucho que lo quiera vender no es lo mismo para mi me parece algo que no me esperaba Ángel Víctor Torres sinceramente yo pensé que Ángel Víctor Torres sería más valiente y que antepondría pero eso es interés eso es egoísmo eso es interés particular y que antepondría el interés general y la transparencia a su interés como político sinceramente a mi me ha decepcionado mucho esa decisión del presidente del gobierno de Canarias ¿Sabes una cosa? a mi lo que realmente al margen por supuesto de que comparto su opinión yo pensé que Ángel Víctor era una persona más valiente y que además este tema que era sencillamente ir a testificar y además a pecho descubierto porque no hay nada que ocultar pues me parece opino igual que tú pero hay algo que que ya está ahí es real y es que nosotros remitiéndonos a los hechos vimos a y escuchamos al presidente Ángel Víctor Torres y al vicepresidente Román Rodríguez decir por activa y por pasiva vamos a colaborar con la justicia vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que nos devuelvan las perras punto número uno y punto número dos colaboración absoluta con la justicia y claro al final declararán Ángel Víctor Torres declararán terceras personas si les llaman a declarar pero ahí hay una evidencia políticamente quienes estaban y dijeron que iban a colaborar con la justicia quienes gobiernan y he dado nombres y apellidos porque así lo dijeron públicamente Román Rodríguez vicepresidente del gobierno y Ángel Víctor Torres presidente del ejecutivo dijeron ante las cámaras ante los medios de comunicación vamos a colaborar con la justicia y los hechos son que no se ha colaborado lo suficiente y eso sí que me preocupa que una administración pública como la Canaria para recuperar esos cuatro millones de euros y sobre todo para que quede limpia la imagen del gobierno de Canarias no se haya colaborado como pretendía el juez que colaboraran o los fiscales y eso es un hecho está ahí sí sin duda yo sinceramente insisto en esa idea de que creo que como presidente del gobierno de Canarias Javier Víctor Torres tenía que haber sido más transparente todavía está a tiempo pero vamos en principio todo apunta que lo va a hacer por escrito eso es lo que se ha comunicado eso es lo que se ha informado de que finalmente va a contestar esa comparecencia la hará por escrito insisto una batería de preguntas cerradas nunca va a ser lo mismo que es ponerse ahí a las preguntas y a las repreguntas que es algo fundamental también en el periodismo nosotros lo sabemos no es lo mismo que tú contestes por un FAF por un mail evidentemente a que tú puedas hacer una entrevista por escrito hay algunos que todavía lo plantean por ahí obviamente hay algunos que todavía lo plantean pero dicho esto sí que es verdad que insistir que al final Javier Víctor Torres es un testigo de esta causa para mí un testigo importante pero no deja de ser un testigo y que los que están siendo investigados al final estamos ante una causa que va realmente rapidísima es una de las causas que yo me he tomado que por el impulso que está teniendo por parte de la Fiscalía Anticorrupción todo se ha dicho pero el pasado jueves recordemos que finalmente incluso la Fiscalía llegó a pedir la entrada en prisión del administrador de la empresa CRR7 era la empresa que se benefició de esa estafa que ingresó esos 4 millones de euros y nunca entregó las mascarillas que llegasen a los hospitales canarios y finalmente el juez ha decidido retirarle el pasaporte a Raico Rubén González y decirle que tiene que ir una vez al mes por el juzgado para firmar para evitar ese posible riesgo de fuga del que en este caso consideraba que podía existir la Fiscalía Anticorrupción pero lo más importante de todo esto es que yo veo a un juez porque lo hemos podido ver porque hemos visto las declaraciones que está muy metido en la causa eso se nota cuando un juez pregunta a un juez de instrucción cuando un juez tiene una causa estudiada se nota en las preguntas que hace y yo creo me ha dado yo me he sentido satisfecho de escuchar a ese juez de instrucción en esta causa y por supuesto estoy veo a un fiscal que va decidido a por todas con esto porque al final no jugamos mucho no solo son esos 4 millones que ojalá podamos recuperar sino sobre todo el acabar con esas tramas con esas corrupciones o corruptelas que se dan en torno algo tan importante o tan duro como fue una pandemia Manolo y que yo creo que todo lo que ha girado en torno a la pandemia y que ha hecho que algunos se beneficien a costa de lo público a costa de las desgracias de los demás creo que lo justo es que acaben pagando cuanto menos devolviendo el dinero que han ingresado de manera de manera ilegal David todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario si pero los 4 millones no están y eso es un hecho si si es cierto eso es un hecho y hablemos si hay un delito o no 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 lo decía por eso David lo decía porque lógicamente hay una persona que está siendo investigada pero que sigue ostentando un cargo político que es Conrado Domínguez y mi pregunta es nos la hacíamos la semana pasada Oscar ¿por qué no lo cesan? de hecho hay una cosa que es muy clara en todo esto o sea destituir a Conrado Domínguez no quiere decir que se le señale como culpable no en absoluto porque lo que sigue tenemos claro que Conrado Domínguez ha sido un mal gestor o sea Conrado Domínguez siendo director del Servicio Canario de Salud eso está claro volvió a contratar con la misma empresa que ya había estafado al gobierno de Canarias pese a todo y eso es de mal gestor es suficiente claro porque independiente del ámbito judicial en cuanto a la gestión es una chapuza eso es evidente y el responsable de la chapuza es el director del Servicio Canario de Salud y eso nos lleva a la pregunta es decir vamos a verlo si ya es una chapuza si ha habido mala gestión ¿por qué no se cesa? vamos a verlo desde la óptica de una empresa privada una empresa privada que pierde un primer contrato que pierde un primer contrato millonario con una segunda empresa y que decide el gerente director de esa empresa volver a contratar con la misma y al final a generar un daño de 4 millones de euros sería fulminantemente destituido de esa empresa privada él y todo su equipo sería fulminantemente destituido y eso nos lleva a la pregunta de si en lo público que todavía hay que ser más exquisito con cómo se gestiona el dinero la pregunta es ¿por qué se protege a Conrado Domínguez? esa es la gran pregunta que yo creo que todos tenemos que hacernos y que todavía nadie ha contestado y que es una pregunta que políticamente hay que hacerle a Ángel Víctor Torres y que no vale la respuesta de yo creo la presunción de inocencia porque esa respuesta no es lo que le estamos preguntando sino ¿por qué no se destituye a Conrado Domínguez por esa mala gestión que ya ha quedado acreditada más allá de las posibles responsabilidades y yo me hago otra pregunta ¿por qué independientemente de Conrado Domínguez por qué no se le piden directamente responsabilidades al propio consejero de Sanidad Blas Trujillo que es el siguiente en la responsabilidad del Servicio Canario de Salud es decir del director del Servicio Canario de Salud es el consejero de Sanidad y yo conté el otro día acá ha pasado desapercibido en toda esta historia el nombre de Blas Trujillo hombre fuerte como yo siempre he dicho también del núcleo duro del Partido Socialista en Gran Canaria Oye Oscar seguimos con el tema sanitario dejando el caso Mascarillas que estamos pendientes ¿qué pasa en el Hospital de La Palma? Bueno el Hospital de La Palma ocurre también en otros hospitales del archipiélago pero conocíamos recientemente lo publicaban los compañeros del Team en un periódico digital Palmero también lo contaban lo relataban en estos últimos días los compañeros de la cadena SER en Tenerife según esos datos que contaban en la isla de La Palma hay una treintena según apuntan insisto estos compañeros de los medios de comunicación una treintena de personas mayores ancianos insisto esto ocurre en otros hospitales pero concretamente en La Palma ancianos con alta médica que siguen ingresados en el Hospital Insular de La Palma o sea unas treinta personas que ya en su momento se les dieron en la alta médica y siguen ocupando camas en este hospital Palmero bueno pues apuntan a que las familias evidentemente es el término que se utiliza los han podido abandonar parece que incluso corroborado por fuentes de la propia gerencia de la dirección de este hospital de la isla de La Palma cuentan apuntan que no están enfermos al menos para seguir ingresados y cuentan incluso con el visto bueno para que regresen a sus casas que ocurre evidentemente pues los familiares no existen desde hace tiempo que al parecer según relatan no han cogido los teléfonos al principio llamaban preguntaban por ellos y han desaparecido de manera literal algunos llevan incluso un año en esta situación el hospital de La Palma según insisto contaban concretamente los compañeros de la cadena ser en Tenerife se ha visto obligado a suspender quirófano desde enero ante la ausencia de camas yo he preguntado he consultado por ejemplo para recordar porque ya sabrán que lo lo denunciamos en su momento que ocurre por ejemplo en un hospital de referencia en Tenerife como es el hospital universitario de Canarias a mi me cuentan según algunas fuentes sanitarias de ese hospital que en el hospital universitario a día de hoy es el dato que me ofrecen hay 70 pacientes en esta circunstancia unos 70 pacientes según alguna fuente sanitaria en esta circunstancia los que están en unidades por cierto de hospitalización tienen un coste diario me cuentan de más de 300 euros y sobre 700 euros diarios los que están en urgencia ¿por qué cuento esto? porque bueno hay algunas fuentes sanitarias que apuntan bueno que el término de que están abandonados no es el apropiado porque hay una una situación que se debe dando que se viene dando desde hace tiempo que es gestión que es una mala gestión me dicen por ejemplo que la inmensa mayoría de los casos es que en este caso bueno los recursos sociosanitarios no se han puesto en marcha no hay camas y no hay camas por tanto para evidentemente poder trasladar en este caso a aquellas personas aquellos ancianos abandonados en estos hospitales y el reconocimiento de la ley de dependencia tarda años y los familiares no tienen posibilidades para atender a esas personas independientemente de que pueda haber familias, personas padres, madres que abandonan a los mayores evidentemente hay un problema de gestión que es precisamente ese David la verdad que es una situación a mi me parece gravísima el caso de La Palma es sangrante y bueno tiene muchísimas aristas este asunto pero en el fondo lo que hay es un problema gravísimo que tenemos en Canarias que tenemos no solo en la isla de La Palma pero también especialmente en la isla de Trenif en la isla de Gran Canaria y es que no hay camas sociosanitarias no hay camas sociosanitarias y es un problema gravísimo gravísimo tenemos una lista de espera altísima yo no sé la última cifra la última cifra hablaba de en torno a 3.000 personas solo en la isla de Tenerife o sea en cuanto está la lista de espera hoy estamos hablando de miles de personas que quieren o requieren una cama sociosanitaria y no la tienen y esto al fin y al cabo va a ser un tapón que va a terminar de explotar en algún pasión que termine explotando la sociedad canaria en algún momento porque cada vez tenemos una sociedad más envejecida que cada vez va a requerir de más recursos de este tipo y que no los va a tener y qué va a ocurrir que bueno pues la gente que tenga dinero llevará a sus padres o a sus madres a un centro privado o concertado donde se pagarán una digamos podrán permitirse que sus últimos años vivan de una manera decente de una manera digna pero habrá muchísimas personas que no podrán acceder a eso y dónde van a acabar Manolo van a malvivir van a morir indignamente y esto es gravísimo esto es gravísimo pero planteémoslo nosotros qué va a ser de nosotros o sea cuando nosotros lleguemos a esas edades no va a haber recursos al ritmo que va y esto es un asunto que todos los que llegan bueno se van pasando la pelota unos a otros todo el mundo reconoce que es un problema pero nadie hace nada no se crean camas sociosanitarias el gobierno de Canarias ha cumplido un plan de infraestructuras sociosanitarias que ya se ha ido prorrogando y prorrogando y prorrogando y que nunca se cumple y que nunca se cumple y al final nos encontramos con situaciones como esta porque al final hay que ponerle cara a estas personas nombres y apellidos realidades que existen a la mala gestión y son estas personas me parece muy interesante el paso que ha dado por ejemplo el fiscal de mayores también denunciando esta cuestión y diciendo oye esto no se puede permitir esto puede llegar a ser un delito incluso la situación en la que se encuentran estas personas mayores en la isla de La Paloma y en general muchos centros hospitalarios de Tenerife yo la verdad es que me parece un problema gravísimo yo cada vez que puedo pregunto por esto cuando me viene una consejera se lo he preguntado a Mariano Frankel se lo he preguntado antes a Cristina Valido se lo he preguntado a todas las personas que tienen responsabilidad en estos ámbitos y todo el mundo reconoce el problema pero al final la realidad es que no se hace nada y de aquí de verdad tiene que haber una gran inversión por parte del gobierno de Canarias y también del gobierno de Canarias recuerdo que ya lo denunciamos venía a raíz por eso decía que un problema histórico en aquella época recordarás Manolo cuando fíjate fíjate Manolo que ya hace tiempo cuando la consejera de Sanidad de esta comunidad autónoma era Brígida Mendoza y la consejera de Asuntos Sociales Inés Rojas desde esa época esta situación estaba en un momento absolutamente alarmante a día de hoy en la actualidad continúa igual Oscar fíjate que no solamente las cosas como dicen dice David están mal sino que hay asuntos que son ya son constitutivos de delitos según un fiscal ¿no? Podrían serlo evidentemente y que no se avanza no hay interés desde ese año del que tú hablas era Brígida Mendoza la consejera de Sanidad y enerojadas sus oficiales y vemos que por aquí pasan unos y otros y al final hay una falta si hubiera voluntad este tema se hubiera solucionado ya no la hay no la hay no es un tema importante esto Oscar no da votos no da votos hablando de votos esa es la clave no da votos efectivamente hablando de de votos Oscar en el cabildo de Gran Canaria parece que no los temas con coalición Canaria o quien va por coalición Canaria de cabeza de cartel ahí hay algunas dificultades yo contaba avanzaba el otro día Manolo recordarás que que se podía abrir una pugna que había en medio una pugna la lucha de coalición Canaria en la isla de Gran Canaria de cara a la carrera en el proceso de primarias para optar a la presidencia del cabildo insular de Gran Canaria ya hablaba un nombre en firme decía que bueno habían dos protagonistas Gloria Cabrera y María Fernández yo decía ya en aquel día que Gloria Cabrera que es actual consejera del cabildo de Gran Canaria por coalición Canaria había dado un paso hacia adelante había decidido ser la candidata a optar en el proceso de primarias porque se ha abierto un proceso de primarias parece que ahora está de moda están de moda los procesos de primaria y por tanto era la primera candidata era una mujer decía que había cierto es la única consejera de coalición Canaria que hay en el cabildo Gran Canaria quiere ser la candidata se ha presentado de manera formal a ese proceso de primaria esta es una apuesta ya pertenece Gloria Cabrera al comité local de Telde su hombre fuerte más cercano su valedor es Héctor Suárez que es el secretario general el hombre fuerte orgánicamente hablando de coalición canaria en Telde y es el teniente de alcalde de la ciudad de Telde eso apuesta parece que había otra apuesta yo decía que había otra persona que también podía estar en esa batalla en esa lucha era María Fernández María Fernández es la actual diputada nacional de coalición canaria por la provincia de Las Palmas una mujer muy cercana al que es el líder de coalición canaria en Gran Canaria que es el actual diputado regional Pablo Rodríguez bien pues ya se puede decir confirmado que María Rodríguez también ha optado ha dicho sí a ese proceso de primaria se presenta quiere ser candidata de coalición canaria insisto a la presidencia del cabello de Gran Canaria ha dicho Pablo Rodríguez en un medio de comunicación que él de hecho no apuesta ni por una ni por otra que él es el que ha propiciado ese proceso de primaria insisto las dos se presentan en medio de un sisma quizás de una media fisura que se ha abierto ahí dentro de coalición canaria en Gran Canaria la verdad es que a mí me parece un tema muy interesante porque coalición canaria se juega mucho en muchas plazas pero en la isla de Gran Canaria realmente sabemos que no es su fuerte de ahí Nueva Canaria es quien tiene el espacio nacionalista bastante copado y la apuesta que haga va a ser decisiva porque corrígeme Oscar si me equivoco no es este la única duda que existe porque qué va a pasar con Vivi Naspino por ejemplo qué va a pasar con la candidatura al ayuntamiento que por cierto apareció Vivi Naspino cuando presentaba de manera formal por lo menos alguna instantánea que se ha liado en algún medio de comunicación creo que era cuando formalizaba insisto si no me equivoco esa candidatura la propia María Fernández la acompañaba se vea el rostro de la figura de Vivi Naspino por eso digo porque al final yo creo que María Fernández es la candidata del partido digamos el aparato del partido como se suele decir pero sí que es verdad que al final la coalición canaria se juega muchísimo porque si coalición canaria hay un riesgo real tú lo decías tiene una consejera en el cabildo en el cabildo de Gran Canaria puede desaparecer del mapa político en muchas instituciones en la isla de Gran Canaria y eso evidentemente puede condicionar también la carrera política de Fernando Clavijo a la presidencia a la presidencia al gobierno de Canaria por eso parece una tontería pero es muy importante la decisión que tome coalición canaria con sus candidatos y con sus candidatas de cara a las próximas elecciones y ver hasta qué punto pues logra hacerse un hueco en un complejo mundo electoral que hay en Gran Canaria con partidos como muy pequeño porque su adversario quizás sería Nueva Canaria pero es que pueda aparecer unidos por Gran Canaria por ahí donde también pues lógicamente le roba puede haber una fuga de votos a Nueva Canaria Unidos por Gran Canaria que lo lidera en este caso bueno como saben ustedes el hombre fuerte que aparece ahora que es el candidato de Unidos por Gran Canaria a la ciudad de Las Palmas que es Enrique Hernández Vento que fue delegado al gobierno en Canaria entre otros pero efectivamente ahí se le juega mucho en Gran Canaria Oscar del cabildo de Gran Canaria al ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el Partido Popular está ahí decidiendo quién va a ser el candidato a Santa Cruz de Tenerife sí esa es la mayor incógnita que hay ahora mismo dentro de la dentro del Partido Popular Popular en Canaria concretamente dentro del Partido Popular de Tenerife ¿y cuáles son los posibles? bueno pues yo contaba en su momento vamos a ver ahora mismo para que la gente lo sepa el hombre fuerte dentro del ayuntamiento es el actual portavoz del Partido Popular socios de Coalición Canaria socios del señor Bermúdez que es Carlos Tarife que a su vez es concejal de servicios públicos Carlos Tarife ha dicho públicamente en los medios de comunicación internamente que él quiere ser el candidato del partido está evidentemente bajo la decisión que tome su partido pero él ha expresado su deseo de ser el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife ya saben que bueno el Partido Popular al ser capital de provincia está haciendo una encuesta al final la decisión última palabra la tiene la Dirección Nacional Genova en base a lo que le transmitan desde la Dirección Regional del Partido Popular ellos han sondeado han hecho una encuesta yo puse un nombre sobre la mesa que sonó bastante fuerte dentro de esa encuesta que es Vicente Albergil es un abogado un conocido abogado de Santa Cruz de Tenerife me cuentan que parece que esa opción está descartada a Vicente le va bien con su negocio con su despacho como para meterse con rollos del PP parece que lo han estado convencer a alguien dentro del Partido Popular parece que ha estado apostando del Partido Popular de Tenerife firmemente por esta figura se ha sondeado ha formado parte de esa encuesta parece me cuentan que se puede descartar y la batalla ahora está entre el propio Carlos Tarife y un hombre también fuerte del Partido Popular un histórico de la ciudad de Santa Cruz que es José Carlos Hacha José Carlos Hacha que ya yo conté en su momento también que estaba en esas encuestas en estos momentos la batalla en el Partido Popular de la ciudad de Santa Cruz está entre el propio Carlos Tarife y José Carlos Hacha el Partido Popular desde que Cristina Tavío salió como la primera cara visible del Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife solo ha hecho que perder votos y no ha tenido nunca un candidato potente de cara a ser realmente una alternativa Cristina Tavío que ganó las elecciones en votos en su momento en el año 2011 si no me equivoco aunque gobernó después José Manuel Lermúdez que tuvo que partar con el Partido Socialista como ustedes recuerdan pero me llama mucho la atención cómo no ha sabido encontrar una persona adecuada no porque el Partido Popular siempre ha estado liderado pilotado desde Gran Canaria y Soria nunca quiso líderes fuertes en la isla de Tenerife para no perder el control desde Gran Canaria pero fíjate iba a eso porque ahora el partido está liderado desde Tenerife porque tenemos a Manuel Domínguez como presidente por cierto estará el lunes aquí en Canarias al Día en la entrevista del presidente del Partido Popular y diputado Manuel Domínguez exalcalde de Los Ralejos pero ahora yo creo que es un momento para que el Partido Popular apueste por Santa Cruz de Tenerife y busque un candidato potente yo no estoy diciendo con esto que Carlos Tarife no lo sea pero sí que es verdad que el Partido Popular tiene que también como le pasa a la coalición canaria en Gran Canaria tiene que meditar mucho la decisión que toman los que no tienen candidatos no han creado líderes no han creado candidatos no han ido creando candidatos como lo han hecho otros partidos si es verdad no sé qué opinan ustedes que de todos los que hay en el PP el que más activo ha estado desde antes y también en estos cuatro años ha sido Carlos Tarife Carlos Tarife es una carrera ha sido una carrera de fondos a los que conocemos hemos ido en la trayectoria de Carlos Tarife sabemos que además es una persona de esas personas que nunca le ha importado estar en un segundo plano es decir lo ha estado y ha trabajado ha estado en las malas y en las buenas sin duda eso sigue así ahora también te digo que José Carlos H es una persona que tiene un tirón preparado y un talante muy adecuado en ese sentido veremos hasta qué punto puede ser pero al final José Carlos H es una persona que viene de la Ati de los 90 o sea estamos hablando de que realmente como decía un talante adecuado sí un talante adecuado para coalición canaria claro que al final claro que es lo que precisamente Carlos Tarife no es yo creo que alguien más yo creo que a coalición canaria le interesa más a un José Carlos H como teniente alcalde o a la hora de negociar un pacto con coalición canaria y efectivamente perdona David decía evidentemente José Carlos H ya tiene más tirón por la experiencia de los años fue hombre fuerte de coalición canaria de Ati y de hecho hago referencia a lo del tirón fue un histórico concejal de fiesta en Santa Cruz de Tenerife y concejal de barrio del distrito de Ofra de cultura incluso en la ciudad tiene un recorrido importante todavía en Carlos Tarife efectivamente tiene esa experiencia tiene ese portento político pero quizás no sería tan cómodo para coalición canaria por cierto David para terminar saben que bueno dentro del partido popular ya lo contamos cuando contamos que Anoramas iba a liderar o que podía ser candidata al cabildo pero que luego optó por liderar la candidatura de coalición canaria al parlamento por Tenerife evidentemente eso creó cierto nerviosismo dentro del partido popular porque habrá fugas de votantes del partido popular ellos lo saben además a la figura de Anoramas están buscando ahora se centran ahí las miradas en el candidato quien va a ser el que lidere la lista al parlamento por Tenerife ya saben que Manuel Domínguez en principio iría por la lista regional están buscando una mujer tiene que ser me cuentan una mujer fuerte que se enfrente que amortigüe la presencia en esa lista de coalición canaria de Anoramaria de Anoramaria Ramás la verdad es que les ha costado por cierto yo creo que en cualquier caso el partido popular además del posible tirón nacional que pueda tener porque siempre la ola tú sabes que empuja aunque en Canarias menos pero suele tener un empuje en ese sentido 2011 Cristina también ganó las elecciones coincidiendo también con don Mariano Rajoy a nivel nacional hay una oportunidad buena porque hay una serie de votos que son importantes que son los que le dieron dos concejales a Ciudadanos que se van a rifar realmente Ciudadanos va a desaparecer no va a tener opciones de tener ningún representante y esos votos pues se los van a pelear Coalición Canaria y Partido Popular principalmente en la capital tenerfeña y por eso digo que hay una oportunidad importante por cierto hablando de Ciudadanos no podemos dejar pasar que hoy en COPE Tenerife en el programa de Guillermo García Enric Carriaga el vicepresidente del Cabildo ha anunciado que el 5 de noviembre presenta su nuevo proyecto político que se llama Tenerife en Marcha que todavía no deja muy claro si va a estar vinculado a Ciudadanos o no yo creo que la marca de Ciudadanos es algo que poco a poco va a ir desapareciendo yo creo que yo creo que en ese sentido lo tiene claro cuanto más aleje mejor cuanto más aleje mejor y Tenerife en Marcha veremos qué posible recorrido tiene que tener pero bueno lo ha anunciado hoy en COPE Tenerife y el 5 de noviembre presenta ese proyecto veremos de qué va por cierto este noviembre viene cargado viene cargado porque conoceré déjame decirlo bien que a veces las palabras se me traban y la gente me comprende este noviembre viene cargadito muy cargado que si la declaración de Ángel Víctor Torres que si la presentación de la designación ya de candidato y ya la designación por cierto ya evidentemente el Partido Popular yo entiendo que está centrando todos sus esfuerzos en la Gran Canaria y su fuerza si en Gran Canaria no tiene fuerza Manuel Domínguez va a tener un problema entiendo además también que esa debilidad que tiene ahora en Gran Canaria el propio Manuel Domínguez lo habrá reforzado con la convención que tuvo este fin de semana en Gran Canaria con Fijo por cierto habría que estar atento a la foto por cierto déjame las gafas habría que estar atento a las fotos habría que estar atento a las fotos del domingo en el cine Víctor que va a estar Cuca Gamarra que es la secretaria general Cuca Gamarra la secretaria general Cuca viene si la secretaria general o sea una Cuca ahí estoy yo Cuca voy a verte déjame las gafas secretaria general del Partido Popular va a estar en el cine Víctor habría que haber pendiente quienes hablan con ella quien no ya saben porque ahí se pueden delucir muchas candidaturas a mí me encantaría le quedan bien las gafas a mí me encantaría el Partido Popular dejo esta grabación por si algún día se produce y podérsela poner a ella me encantaría que el Partido Popular me diera la oportunidad de poder entrevistar a Cuca que bueno sería una entrevista hola Cuca buenas noches Cuca ¿cómo estás? ¿sabes? no sé ¿te sientes cómodo en ese en ese ambiente? en ese escenario a ver David ábreme ahí la gafa mira a ver si me la van a romper te cuesta 5 euros sí pero llevo una semana con ella no la he perdido es para que le dé tiempo a Miguel a colocar la publicidad de nuestros clientes y esto te la da alguien a ver si me la va a alargar pero quién pero quién te la regala esa me la regaló un amigo no esto es para ver de cerca o de lejos dos y medio me dijo dos y medio que es pues dos y medio yo a partir de 21 subo a partir de dos y medio lo que necesito yo lo que pasa es que creo que es mayor porque a veces no veo ya ni de lejos el tamaño no importa Oscar no nos vamos a publicidad seguimos recorriendo Canarias a través de la actualidad y hoy hacemos una parada David en Arico antes de irnos nuevamente a Gran Canaria sí porque en Arico bueno se ha celebrado hoy en el Palacio de Justicia ha terminado se celebró entre ayer y hoy el juicio que ha sentado en el banquillo a un ex concejal de urbanismo de Arico Álvaro Arbelo que no tiene nada que ver con el Álvaro Arbelo ex director de Caja Canarias pero que fue concejal de urbanismo fue presidente de Coalición Canaria incluso en Arico durante un tiempo y que al que la fiscalía pide siete años y medio de cárcel a él y a otros dos empresarios estamos viendo las imágenes de Álvaro Arbelo por presuntos delitos de cohecho de soborno de prevaricación y de fraude la verdad es que la historia de esto es una instrucción que se lleva instruyendo desde hace diez años empezó en el año 2012 la investigación por una serie de contrataciones urbanísticas a una presunta trama corrupta en la que se habrían pagado sobornos por parte de un empresario de origen indio que ahí lo estamos viendo el señor Mata y que en su momento fue detenido todo esto surgió fíjense ustedes por una investigación de la Guardia Civil por una estafa inmobiliaria en la que se detiene a este empresario de origen indio y en esa investigación entre las documentaciones y demás cuestiones que se averiguan de esa estafa inmobiliaria en el sur del Tenerife pues encuentran con documentos que señalan que ha habido adjudicaciones por parte del Ayuntamiento de Arica adjudicaciones llamativas porque se realizan empresas ficticias ¿cómo funcionaba la presunta trama? bueno pues esta empresa creaba o este empresario creaba cinco tenía cinco empresas ficticias que no existían o sea empresas que no eran reales se presentaban y se amañaban presuntamente las adjudicaciones del Ayuntamiento de Arica a través de estas empresas de manera que siempre ganaba alguna de las empresas de este señor ¿qué pasa? que como esta empresa no existía y no tenía trabajadores después lo que hacía el empresario indio era subcontratar a empresas de verdad para que hicieran el trabajo urbanístico que a él le adjudicaba el Ayuntamiento entonces al final ahí el Ayuntamiento presuntamente elevaba los precios de las adjudicaciones al máximo este señor recibía el dinero subcontrataba después a otra empresa por menos dinero para hacer ese trabajo porque le había adjudicado el Ayuntamiento y presuntamente pues la diferencia se la quedaba él y se la repartía al concejal al ex concejal de urbanismo Álvaro Alvero esto es un poco en resumen la trama que se ha juzgado en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife es cierto que se encontraron hasta casi 50.000 euros aproximadamente de ingresos en las cuentas Álvaro Alvero que no se sabe muy bien de donde vinieron hay una declaración de otro de los investigados otro de los acusados de origen italiano que también se sentó en el banquillo de los acusados que asegura que él vio como se entregaba dinero al ex concejal de urbanismo para que se llevaran a cabo estas adjudicaciones y bueno la verdad es que después de 10 años de muchísimos contratiempos finalmente se ha sentado en el banquillo hoy el fiscal ha dicho que mantiene la petición de 7 años y medio de cárcel para cada uno de estos 3 acusados y en estos días quizás lo más relevante es que ha declarado una persona que hubo varios investigados en su momento no eran solo ellos 3 eran más pero uno de ellos era el histórico alcalde de Arico Eladio Morales que en su momento bueno pues también estuvo investigado por esta causa y que bueno él vino a declarar y a decir que él no sabía nada que esto todo lo llevaba al concejal de urbanismo pero que los técnicos decían los funcionarios que estaba todo bien y que por tanto bueno que él no cree que hubiera nada en esta causa Eladio Morales que finalmente bueno pues esquivó el sentarse en el banquillo Eladio Morales que en su momento también no lo olviden fue candidato alcalde de coalición canaria pero cuando saltó todo esto y salió de coalición canaria hizo un amago de presentarse por socialistas por Tenerife que en una coalición con los verdes vean ustedes cómo funciona la política canaria ahora en el año 2015 llegaron a presentarlo como candidato que pasa que claro la causa judicial era tan potente y estaba cogiendo tanta fuerza en aquel momento que finalmente bueno pues socialistas por Tenerife aquel amago de proyecto político que no llegó muy lejos en la isla aunque se atrajo a varias destacadas dirigentes como Dalís Padrón que ahora está en Nueva Canaria o incluso el propio Santiago Pérez creo si no me equivoco iba a coquetear con esta opción política bueno decidió no presentar aladio Morales conclusión bueno pues ya se ha celebrado el juicio siete años y medio de prisión es lo que se les pide a estas tres personas veremos si finalmente se les condena o no los abogados lógicamente la defensa han pedido la absolución pero otro de los casos judiciales eternos que parecía que nunca llegaba al final está llegando al final veramos en lo que queda insisto penas importantes las que se piden sobre todo por ese presunto soborno que habría recibido pues el el adió Morales perdón Álvaro Alvero para adjudicar esa serie de contrataciones que él mismo firmaba a estas empresas ficticias de este empresario de origen indio esto en Arico en Gran Canaria en Las Palmas en Guanarteme en Guanarteme menuda aireada aquí en Guanarteme es una historia muy cruel el Manolo al fin y al cabo y que tiene que ver mucho también con la crisis inmobiliaria del año 2008 y las consecuencias que dejó pero tú ponte ponte la piel de esas 13 familias que ahora mismo se ven amenazadas con un posible desahucio tú imagínate que tú tienes un solar que es tuyo que además has heredado de tus padres y demás y que ya una constructora una empresa canaria constructora y te dice mira danos este solar y nosotros vamos a construir aquí un edificio de viviendas y te vamos a dar un piso a ti por este solar bueno tú tienes tu solar ahí al que no le sacas mucha rentabilidad mucha productividad y llegas a un acuerdo bueno esto fue lo que hicieron las 13 familias con esta empresa la empresa entra en quiebra mientras tanto realoja a estos vecinos en un edificio en el edificio Pavía en un edificio del barrio de Guanarteme y llega un momento y se arruina entra en quiebra esta empresa la empresa entra en concurso de acreedores que se llama y demás y tú te ves que de repente estás en un piso que no es tuyo que te lo ha cedido esta empresa y que tú solar ya tampoco es tuyo porque tú se lo has cedido a esta empresa que se ha arruinado entonces tú estás sin nada pero estás en tu casa por lo menos en un edificio ¿qué ocurre? que como esa empresa se arruina los acreedores las personas las que tiene deudas pues tienen que cobrar entonces ¿qué hace el administrador concursal? esa persona que se encarga de que las empresas en quiebra pues coger todos los activos que tienen todo el patrimonio para pagar a los principales acreedores pues saca a subasta una subasta que empieza este viernes si no me equivoco ese edificio de viviendas donde viven estas personas y estas personas se encuentran un día que después de haber perdido su solar y después de estar en un piso que no es de ellos ven como empiezan a llegar gente mucha gente trajeada bien vestida a ver el edificio que incluso algunos se atreven a decir oye puedo subir a ver cómo son las casas ¿por qué? porque el viernes sale a subasta es decir cualquier persona que puje el viernes por cierto a unos precios lógicamente que son más bajos que los precios de mercado por lo tanto lo más previsible es que se vendan esos pisos ese edificio de viviendas ven como su casa sale a subasta y ellos pues la va a comprar alguien y van a tener que ser desalojados esas viviendas y se van a quedar sin absolutamente nada ellos dicen supuestamente en estos casos ellos tendrían que tener preferencia se les tendría que haber informado estas familias aseguran que ellos no les han informado de nada sobre el tema de la subasta que se han enterado por el procedimiento porque han ido averiguando que el procedimiento seguía caminando pero nadie les ha llamado para explicarles lo que pasa para darles una solución para plantearles la posibilidad de poder pujar por esas viviendas en unas condiciones de mayor ventaja con respecto a otras posibles personas que puedan estar interesadas y ahora mismo tienen el miedo en el cuerpo lógicamente porque si esa subasta sale bien y finalmente se compran esos pisos y sobre todo si lo más como ocurrió en Añase lo recordarás Manolo en su momento esos pisos al final no es que los compre un particular con el que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo sino que los compren fondos buitres o grandes empresas que se dediquen para especular o para lo más probable convertirlo en un edificio de viviendas alquiler vacacional de viviendas turísticas pues se van a ver en la calle y ahora mismo nadie les da una solución hay niños menores personas mayores hay gente vulnerable en exclusión social 13 familias del barrio Guanarteme Las Palmas de Gran Canaria que ahora mismo están mirando al cielo sin saber qué va a ser de su futuro es un tema durísimo dramático en el que ellos no tienen prácticamente yo pienso que culpa de nada que es consecuencia de esa crisis inmobiliaria que se llevó a muchas empresas entre ellas a esta pero la realidad es que ante esto alguien tendría que darles una solución no olvidemos que en el caso de Añasa la solución finalmente fue que el gobierno de Canarias compró esas viviendas veremos si la administración pública finalmente compra estas viviendas interviene en este caso no es verdad que también uno puede decir oye es que la administración no puede estar interviniendo en todos los casos de estas maneras porque es tremenda locura pero es que pongámonos tengamos un poco de empatía pongámonos en la piel de estas personas es complicadísimo Manolo o sea yo realmente entiendo su preocupación nosotros nos gustará vamos a hacer un seguimiento a este asunto que hemos visto primero yo lo recuerdo en el periódico La Provincia Canarias ahora también ha publicado cuestiones y nosotros yo creo que deberíamos hacer un seguimiento a ver si podemos hablar con ellos también para visibilizar esta situación que insisto es bastante dramática como verán estamos haciendo un rápido recorrido a la actualidad por todos los puntos del archipiélago Canario que son noticias pero les recuerdo que David y Oscar les acompañarán el próximo jueves aquí en Mirame Televisión para continuar con ese repaso y David tenemos que hablar de una denuncia la que han realizado Atán y Salvar la Tejita si porque hemos hablado muchas veces aquí de lo que está ocurriendo en el puertito de Adés ese proyecto de cuna del alma nos ha dejado imágenes y situaciones de una protesta social y situaciones de tensión muy importantes nos ha dejado también una empresa que ha incumplido y que ha destrozado patrimonio arqueológico que eso ha llevado a la apertura de un expediente por parte de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias un expediente sancionador que veremos cómo culmina pero la realidad es que hasta ahora todo parecía que la empresa siempre ha defendido que todo es legal que todo está bien desde el otro lado se decía que no pero nadie había dado el paso de acudir a la justicia con este asunto y ayer supimos y hemos tenido acceso a esa información que han publicado también otros medios de comunicación que Atán la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza ha presentado una denuncia en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por esas obras de Cuna del Alma ahora les voy a explicar un poco porque no es en concreto solo contra las obras de Cuna del Alma sino contra un proyecto de urbanización y reparcelación de toda esa área que se aprobó en su momento en el Ayuntamiento de Adeje y que no es solo Cuna del Alma que son 400 vías de lujo como ya hemos hablado aquí un hotel y demás sino son 3600 camas turísticas que hay proyectadas un centro comercial un montón de actuaciones en esa zona que todavía no han empezado pero que con ese plan que se aprobó en su momento en el Ayuntamiento de Adeje pues se puede empezar a proyectar también Salvar la Tejita en paralelo ha presentado una denuncia muy similar en términos parecidos en la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural para que tome cartas en el asunto hay una cosa que es fundamental en todo esto lo que se pone la modificación del plan general que aprobó el Ayuntamiento y que permitió pues la aprobación de ese plan y esa reparcelación y su urbanización que se aprobó insisto de toda esa zona de digamos de Armeñime hacia prácticamente la autopista esa memoria ambiental omitió muchas cuestiones según han presentado estas dos organizaciones fundamentales por ejemplo en esa memoria ambiental no se mencionaban cosas que habrán quedado acreditadas a través de un estudio elaborado el pasado mes de octubre que por eso ha dado pie a esta denuncia por diferentes especialistas y que ha constatado por ejemplo la existencia de 10 especies vegetales protegidas en la zona que en muchos casos fueron omitidas por esa memoria ambiental y que evidentemente de haber estado en la memoria ambiental a lo mejor hubieran dificultado que se aprobase ese plan de urbanización de esta zona pero es que además también se ha omitido la existencia de diferentes especies animales algunas de ellas incluso en peligro de extinción otras vulnerables que tampoco fueron protegidas a través de esa memoria ambiental lo curioso de todo esto es que esa memoria ambiental fue realizada por dos técnicos por varios técnicos dos de los cuales residen según me cuentan en el puertito de Adeje son vecinos de la zona y ahí sería sospecha de que al final bueno pues como muchos otros vecinos que quieren que esto salga adelante porque van a ver van a hacer un negocio inmobiliario con todo esto bueno pues ahí sería sospechas de que puedan tener intereses en esto y por eso hicieron una memoria ambiental digamos a la carta siempre presuntamente y siempre según las denuncias de estas organizaciones omitiendo cuestiones que insisto otros científicos otros expertos han plasmado en informes y que hablan bueno pues de esas especies vegetales de esas especies animales que se verían afectadas por la urbanización de toda esta zona bueno todo esto está ahí a manos de la fiscalía que es quien tendrá que decidir si toma cartas en el asunto y sobre todo en manos del gobierno de Canarias porque la agencia Canaria de protección del medio natural es una agencia que depende del gobierno de Canarias y a la que se le ha pedido entre otras cosas por parte de salvar la tejita la paralización cautelar de las obras bueno veremos que recorrido tiene todo esto pero yo lo que sí que creo que es importante es que en toda esta toda esta polémica tan difícil de entender tan complicada en la que ha habido muchísimos capítulos y muchísimos episodios que al final se alejan un poco de lo importante y es hasta qué punto este proyecto se puede o no hacer y hasta qué punto va a afectar a nuestra naturaleza en nuestro medio natural por fin este asunto esté en manos de quien tiene herramientas para poder pararlo como son en este caso pues la fiscalía o la agencia canaria de protección del medio natural ojo que este asunto no es un asunto no es un asunto baradino es una tontería porque esto ya ha abierto una brecha importante también dentro del cabildo de Tenerife con la retirada del apoyo recordemos por parte de Si Podemos Canarias al Partido Socialista y a Ciudadanos y a Enrique Arriaga ese apoyo externo que hacía en este jueves y aprovecho siempre para meter un poco de publicidad estar aquí María José Velda la todavía portavoz que tiene mucho que explicar de Si Podemos Canarias tiene mucho que explicar porque ella no está de acuerdo con esa decisión que tomó Podemos de manera unilateral sin contar con Si Se Puede ecuestando ella en Nueva York y yo creo que es una buena oportunidad para que ella explique cuál es su posición y todas esas cosas que ya en un audio nos contó nos contamos aquí con Oscar Martín en el repaso hace dos jueves de esa situación tan complicada insisto un asunto que es muy importante por esa posible afección al territorio que veremos cómo queda pero que también está teniendo consecuencias políticas bueno pues más información aquí en Mirame Canarias y señores a ti Oscar a ti David les vemos los espectadores y un servidor el próximo jueves sean muy felices cuídense mucho y Gracias por ver el video.